Asunto resuelto. Asunto resuelto. Lo que hace Kareli Ruiz, no sé si para bien o para mal, se hace tendencia nacional, se hace chisme, se hace polémica. No sé, te podría decir Kevin Roldán te negó públicamente, pero tú no te quedaste callada. No, yo lo quemé. ¿Ya te quitaste su tatuaje? No. ¿Sigues teniendo la carrera? Sí. Sí está aquí, ¿no? ¿Del otro lado se me hace? ¿Tiene una carrera por ahí, Nachito? ¿No te regañan por asomarte? ¿La oreja atrás? Aquí, ¿no? No sé. Ahí está, sí, la estaban viendo ahí, justamente ahí, en la oreja. Es que no se tatúen los nombres de sus parejas. Pero no era mi pareja. No era su pareja. No, yo era fan de él. ¿Y luego qué pasó? ¿Te invita a salir? Pues hablábamos por Instagram y me invitó a salir. Bueno, no salir en sí a un lugar público, pues. Fui, la verdad, pues lo conocí. No, no pasó nada entre él y yo. Y luego le hicieron una entrevista aquí, creo que en la radio, y dijo que no me conocía. Y yo, ah, no me conoces. Y yo subo todas las capturas de que, donde me tiraba la onda. ¿Y te tatuaste? Pero me arrepiento. Eso fue antes, porque yo era fan de él. O sea, yo desde niña me gustaba Kevin Roland. ¿Y ahora por qué motivo te tatúas? Yo, por ejemplo, me tatué el nombre, bueno, las iniciales de una pareja y se cortó la pareja. Yo también. O sea, de verdad, no se tatúen los nombres de las parejas. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, tú ahora tienes una KR de Kareli Ruiz. Sí, de Kareli Ruiz. Nachito, te han tocado fans que ayer...